Que toque y luego realice un pase. Si toca y me pase o te acepta, no vale mucho. Para robar el valor uno puede encontrar el pase o si uno va a recibir. Y ven por ejemplo. Vale si yo creo que el valor va a ser aquí en el centro. Se lo está pasando Jesús y yo ya nos cortamos de las manos. Antes de que reciba, cambia la posición de voz. Gracias. Una cosa. Si metéis el punto en este aro. El siguiente punto. Esa va. Esa va. Pasada, pasada. Ar ün, ar ün, ar hurts. Er, al�! Er... Liba! La caja! Er. Erroquena! 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 ¡Suscríbete al canal!